¿Ustedes saben lo que es el breakdance? Polimedios del Politécnico Gran Colombiano nos trae la historia de Miller, un joven bailarín que nos contará y enseñará un poco más del breakdance, sus orígenes y también nos dará uno que otro tip de baile. El breakdance es un estilo de vida de una rama de hip hop encargado de transmitir el mensaje generación tras generación. El breakdance es un baile antiguo, como desde los 70, 80 y vienen de derivados, que vienen recreadas en una escena de diversión, de fiesta y que al principio se fomentó como tal por las pandillas, porque había guerras entre pandillas, asesinatos, mucho odio. Entonces lo que se hizo con esto fue implementar el breakdance y las batallas para poder quitar esos asesinatos, esa maldad, esa violencia que había en las calles y lo que se tenía que demostrar, se hacían el baile, se hacían el piso, se hacían enfrentándose uno a otro bailando y demostrando quién era el mejor y con un debido respeto con la cultura y con el oponente y el baile. El breakdance es una de las ramas del hip hop, que es el b-boy en el b-boy, la figure, que es uno de estos mundos que nos sumerge en esta escena, como tal libertad para entrenar y dedicarse a la disciplina si toca bailar, entrenar todos los días, se estudie o no, así sea una hora o dos horas diarias para si se quiere lograr resultados visibles con el tiempo. Bueno, yo entré al mundo del breakdance hace cuatro años en la ciudad de Yopal, Casanare, al inicio cantaba rap y entonces la persona que me apoyaba me indujo al baile, al principio no quería ir, pero con el tiempo empecé a asistir a los talleres y me gustó y desde ese entonces ya comenzó como la pasión y el gusto por el breakdance, por el b-boy. Hay unas metas que se quieren alcanzar, eventos, respeto, reconocimiento, compartir, la amistad, que lo reconozcan a uno por ser bueno y por lograr un ámbito diferente o un estilo diferente con las dedicaciones diarias para poder llegar a alcanzar, a hacer algo durante la escena y compartir y sobre todo hacerla crecer. Somos una policromía de ideas, somos diferentes, somos Poli, Politécnico Gran Colombiano.